Más allá del aumento del precio del diésel marino, los armadores de barcos deberían de procurar el bienestar social del pescador. Así lo señaló Daniel Galarza, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Sinaloa. El representante indicó que algunos pescadores de Mazatlán no cuentan con ningún tipo de prestación laboral, como seguro social o derecho a vivienda, por lo que exhorta a los armadores que no estén cumpliendo con esas prestaciones de ley a atender la situación. Nosotros realmente no compartimos la opinión de ellos, creemos que el gobierno, tanto federal como el gobierno del estado, el gobierno municipal, sí deben ayudar, pero ellos, la coayugación debe ser entre ellos y el gobierno del estado, que ellos también aporten su aportación personal. ¿Cómo es posible que los trabajadores salgan sin seguro social, sin prestaciones sociales? Echan un viaje y amarran el barco y el pescador se queda sin trabajo. Piden empleo temporal cuando realmente no es su petición. Ellos no deben de ser ese tipo de apoyos porque ellos son representantes privados. Dijo que desde hace más de 20 años, cuando el gobierno federal modificó la Ley General de Sociedades Cooperativas, el sector pesquero no había pasado por tiempos tan difíciles. Aunado a ello, Galarza puntualizó que muchos pescadores reciben salarios bajos y pagados por lo regular a destiempo. Nosotros tenemos muchos años trabajando, yo tengo más de 50 años trabajando en la pesca y nunca había vivido lo que he vivido en estos tiempos, desde el día de 1994 cuando Carlos Salina de Gortari modificó la Ley General de Sociedades Cooperativas. En aquel tiempo todas las cooperativas, a través de las federaciones, éramos responsables de todos los pescadores, responsables de toda la gente esa que realmente tenía problemas económicos. Ahora vemos con descaro cómo estas personas se han ido desligando realmente de ayudar al sector social de la pesca. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.